Este proyecto es financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Araucanía. Bienvenidos a Cuerdas Locales, programa de Teleangol presentado al Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno Regional de la Araucanía, que hoy nos presentará en nuestro escenario a un artista de la región de la Araucanía, a un artista que la verdad nos parece muy interesante poder conocer una propuesta distinta, una propuesta diferente, y la verdad es que queremos conocer a fondo su música, queremos conocer también su historia y proyectar, por qué no, hacia quizás otras latitudes, la historia de un personaje de la música de nuestra región. Queremos invitar acá a nuestro escenario a Sergio Villagra. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerdas Locales. Hola Germán, sí, muchas gracias por la invitación acá, a Cuerdas Locales, y feliz de estar acá en Angol, he venido algunas veces, y es una linda ciudad, la ciudad del microclima, así que re feliz, muchas gracias. Bueno, Sergio viene de Curacautín, una ciudad que la verdad de mucho frío, a los pies casi de la cordillera. Sí, estamos cerquita de la cordillera, yo, bueno, estoy viviendo en Curacautín hace bastante tiempo, de hecho, yo en realidad nací en un lugar más frío todavía, que es el Unquimay, y del Unquimay, cuando hizo erupción el volcal en 88, pero bien chiquitito, sí, el 88 en Navidad, ahí desde el Unquimay tuvimos que evacuar la mayoría de la gente, la familia, y ahí nosotros después nos radicamos en Curacautín. Yo llegué a Curacautín a vivir de los seis años, más o menos, bien chico. Seis años. Así que tengo doble nacionalidad. Estamos hablando de que, de alguna manera, ese cambio afectó a algunas cosas, en lo personal, sobre todo en esa edad, cuando uno es niño, los cambios afectan de alguna manera. Y ese cambio, esa partida de una ciudad a otra, ¿influyó en tu decisión de entrar en la música, o ya venías con la música, o eso vino después? Realmente la música la tomé en Curacautín. Cuando estaba en el Unquimay, no tenía idea de que tenía dejo al piano. No sabía. Literalmente dejo al piano. Literalmente, sí. Porque no había ningún instrumento cerca. Bueno, en un pueblo bien pequeño, en ese tiempo era más difícil poder tener instrumento. Y cuando llegué a Curacautín, aquí en una ciudad un poco más grande, ahí se abrieron un poco las puertas de la música, porque fue estando en Curacautín cuando compré, me compró mi papá un primer teclado, un tecladito así, chiquitito. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía nueve años. Sí, a los nueve años ahí recibí el primer teclado, y eso fue en Curacautín. ¿Y cómo te comienzas a dar cuenta que lo tuyo venía primero por la música y después por el estilo que escogiste? Me di cuenta porque, bueno, la coincidencia del primer teclado fue la compra de un teclado en un remate. Salió barato, y mi hermano, tengo un hermano que es mayor que yo, y él era el indicado para tocar el instrumento. Yo era mucho más chico, y al final yo empecé a aprender más rápido que mi hermano. Entonces ahí me fui dando cuenta que tenía aptitudes innatas, y empecé a seguir, a seguir, a seguir, practicando, practicando. De hecho, se me pasaban los días completos tocando el tecladito y de bueno, una vez que entré no salí nunca más, hasta el día de hoy. Oye, ¿y eso venía, era genético o fue tú? ¿Alguien en la familia partió con esto de la música o fuiste tú nomás que entraste? Ehm, eso es bien difícil, sí, porque, bueno, mi mamá tiene aptitudes para la música, toca, canta un poco, toca guitarra, pero nunca desarrolló esas habilidades. Es algo que... De forma natural, ¿no? De forma natural, pero bien no tan elaborado. Y por otra línea no hay vestigio. Por ahí hay un tío que nombran, pero de bien antiguo, que cantaba por todos lados, pero... Pero hay algo en el ADN de la música. Algo puede haber, sí, sí, tiene que haber. Cuando ya te das cuenta que lo tuyo es talento, que lo tuyo es arte, artista, musical, ¿comienzas a buscar cómo conformar algún grupo? ¿Comienzas solo? ¿Cómo parte tu interés ahí en proyectar algo hacia la comunidad? Sí, bueno, al principio empecé a tocar en los actos del colegio, aburriendo a todos con una canción, tres minutos y medio, cuatro minutos, mientras todos estaban haciendo las filas en formación. Después de eso, bueno, seguía tocando, después me fui a estudiar a Santiago, ahí di el gran salto. Cuando me fui a estudiar música a Santiago, y ahí estudié composición. Entonces, ahí ya entré un poco en el mundo de la composición que siempre me gustó. De hecho, la primera canción que compuse fue en cuarto medio, cuando le compuse una canción a una polola que tuve en ese momento. En cuarto medio. La vieja confiable, dices por ahí, ¿eh? Sí, resultó, y la relación duró lo mismo que duraba la canción. Pero queda la historia para contar. Claro, y ahí saqué la primera canción y me di cuenta que por ahí era el camino. Entonces, después ya estudiando en Santiago, elegí la especialidad de composición. Y aparte de todo eso, después me dediqué mucho, invirtiendo mucho tiempo del día en componer. Porque hay de repente el concepto de errado en la composición que se cree que hay que estar inspirado para poder sacar una canción. Y eso no es realmente así. Uno tiene que estar sentado, en mi caso, en el computador. Y todos los días estar haciendo ensayos y horror hasta que sale algo bueno. Bueno, y si la inspiración existe y aparece en ese momento, mejor todavía. Pero si no, tengo que seguir trabajando, trabajando. Y así he ido sacando canciones con mucho esfuerzo de trabajo y dedicación. El haber estudiado profesionalmente respecto a la música, ¿te hace denominarte un músico, un productor musical? ¿Cómo te denominas tú? Sí, ahora estoy un poco más seguro de lo que estoy haciendo. Y a medida del tiempo, primero pensé que podía ser instrumentista. Después me di cuenta de la composición. Han ido pasando los años. Bueno, en este momento considero que puedo ser productor musical. Cantante jamás me he considerado. De hecho, yo entré a cantar las canciones porque no tenía quien más las cantara. Entonces, por eso empecé a cantar. Pero sí, productor musical y compositor, me siento seguro de decir eso. Una historia interesante para conocer hoy día con un artista que... La verdad, uno siempre tiene que ser honesto, sobre todo frente a una cámara y en este tipo de programas. Entonces, jamás habíamos escuchado hablar de ti, acá en la ciudad de Angol por lo menos. Pero esto de las redes sociales hace que uno se aproxime, se acerque a artistas que quizás uno jamás tuvo la posibilidad de conocer. Escuchamos por ahí parte de tu material y dijimos, esto tiene que formar parte de nuestro programa. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación para abrir musicalmente nuestro programa? Bueno, esta es una de las canciones del primer disco, que se llama Formas Nuevas. Y esta canción, bueno, tiene un dato, entre paréntesis. Esta canción formó parte de la novela La Chúcara de TVN. Bueno, me avisaron que estaba sonando en la novela, no tenía idea. Me puse a mirar la novela y la encontré buena. Así que, no, tuve que quedarme para verla, pero bueno, ahí está la canción. Entonces participó, tuvo como un alcance más lejos. Y se llama Ondas Largas. Ondas Largas, canción que nos trae Villagra a este capítulo de Cuerdas Locales. Ondas Largas, canción que nos trae Villagra a este capítulo de Cuerdas. Ondas Largas, canción que nos trae Villagra a este capítulo de Cuerdas. Y nos trae Villagra a este capítulo de Cuerdas. Hoy, muy lento, sin amor, sin condición. Hoy me siento bien, ya sé un poco de ti Pero algo no anda bien, vuelve ya la caridad Hoy me siento bien, esperarte, voy de tu ser Esta luz se apagará si no la encendemos hoy Este mundo girará en medio de nosotros ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te busqué? Y no supe qué pasó con nuestra historia ¿Por qué te borrán que ayer me podría hoy pasar? Y todo lo viví, solo me cuesta esperar Hoy me siento bien, esperarte Hoy, deprisa, tu reflejo brilla el sol Esta luz se apagará si no la encendemos hoy Este mundo girará en medio de nosotros ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te busqué? Y no supe qué pasó con nuestra historia Esta luz se apagará si no la encendemos hoy Esta luz se apagará si no la encendemos hoy Este mundo girará en medio de nosotros ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te busqué? ¿Cuántas veces te busqué? Y no supe qué pasó con nuestra historia ¿Cuántas veces te busqué? Ondas largas Era lo que nos trae Villagra Hoy día a este capítulo de Cuerdas Locales No fuiste el único víctima o presa de esa telenovela Porque aquí en la región hay otro artista Que le pasó exactamente lo mismo con la misma novela Juanjo Montesinos Estaba viendo un capítulo y se encontró que Una de sus canciones estaba entre medio de la banda sonora Y a ti te llamaron, te avisaron A mí me avisaron amigas, amigas mujeres Ah, y un amigo hombre también Que también miraba la novela, sí Ahí me avisaron ¿Y qué le pasa? Porque, a ver, separemos el artista Que ya ha hecho profesión su música Y que tiene proyección y todo Y que se escucha una canción en una novela Lo más seguro va a decir ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cierto? Pero en el caso tuyo Un emergente Uno que está tratando precisamente de proyectar su música ¿Qué te pasó cuando te dicen Oye, estás sonando en una novela de TVN? Sí, yo tuve que hacer, bueno, las gestiones Para entrar a la sociedad de derechos de autor en CCD Y bueno, la opción la había tenido antes No la quise tomar nunca Cuando estudiaba en Santiago Nos llevaron allá a firmar para ser socio Y yo era más rebelde que ahora Y no quise Entonces ahora tuve que hacer el trámite Tuve que ir a Santiago Tuve que llevar el primer disco que había hecho Porque hay que tener algunos requisitos Para poder entrar a la sociedad de derechos de autor Entonces ahí, bueno, hice todos los trámites Les expliqué que la canción estaba sonando en la novela Entonces ellos tenían que gestionar De alguna forma los ingresos que la novela entregaba Y sí, me alcanzó para comerme un asado un día No es tanta plata Pero dignifica el trabajo Pero claro, sí Y es bueno porque se nota que Bueno, la música ya está sonando un poco más lejos Y al momento que, no sé, producciones grandes Se fijan en una canción tuya Lo que pasó por lo menos a mí Y dije, en realidad el camino no está tan mal El que estoy tomando O sea, el trabajo está sonando bien Oye, pasemos quizás con lo que debimos comenzar Pero lo quise dejar para el segundo bloque Es preguntar, ¿por qué Villagra? Sergio Villagra es tu nombre Pero ¿por qué decides Villagra? Ahí hay una historia, lo más seguro Sí, bueno, yo como te contaba Yo siempre pensé Nunca me consideré cantante Ni aún tampoco Y pensaba hacer un grupo Y obviamente un grupo tenía un nombre de grupo Y al final pasé por algunos episodios con banda Pero nunca resultó nada Habían algunos que siempre están más comprometidos que otros Entonces después de... Empecé a componer, a componer, a componer solo Y de ahí necesité cantar Y necesité que las canciones se cantaran Y la voz más cerca que tenía era la mía Entonces empecé a cantar mis canciones Y obviamente pasé como solista Como Sergio Villagra Y pasaron el tiempo un poco Y me di cuenta que Sergio Villagra era muy largo Entonces dije, ya, dejémoslo por Villagra Y quedó Y quedó por Villagra Y hoy día se imprime en las carátulas Y en todos lados Y en redes sociales como Villagra Oye, cuéntanos sobre escenarios en los cuales has estado Lugares donde comúnmente muestras tu trabajo Sí, bueno Últimamente he estado ya más preocupado De hacer presentaciones en vivo Porque antes era más detrás del computador Estar componiendo, estar haciendo canciones, sintetizadores Pero me encontré con un grupo de canciones Que en realidad merecían salir al espacio Entonces necesité empezar a buscar la fórmula Para poder salir a tocar Y bueno, en eso conocí a Cristian Que es el guitarrista que me acompaña hoy día Él es de Temuco Y él me presentó algunos otros músicos Y empezamos a conformar una banda Y ya con esta banda ya estamos presentándonos En algunos lugares Yo particularmente Aparte de las presentaciones que hemos tenido Algunas en Temuco Otras en Curacautín Dentro de la región No han sido muchas Y porque hace poco, como te contaba Estoy tratando de salir a tocar en vivo También he hecho Igual he hecho unas giras El año pasado estuve en Colombia En Colombia, en Cali Hice trabajos con otra banda de Cali Que se llama Azulados Y ellos hicimos un feat Ahora que están famosos los feats Hicimos un feat de una canción De una canción mía que se llama Viaje Astral Y esa canción La grabamos audiovisualmente En un fondo colombiano Con los árboles de banano atrás Y papaya y todo eso Se ve bien bonito Bien distinto Y esa Bueno, allá en Cali hice eso También hice un curso de mezcla y masterización Aproveché el tiempo De hecho estuve viviendo en Cali seis meses En seis meses estuve haciendo varias cosas Aparte de esos estudios Trabajando con el grupo De allá de Cali Y bueno, después me pegué las vueltas Por Ecuador Y Perú y Bolivia Y ahí fui a radio Fui a varias radios Me hicieron una entrevista En varias radios De los tres países De los cuatro países Y bueno, siempre tratando De aprovechar el tiempo Lo máximo O sea, si salía A conocer algún lugar del Caribe Lo primero que sea Iba a una radio Que estaba en el lugar del Caribe Y dejaba algún CD O entregaba mi música Y siempre aprovechando Hacer eso ¿Cómo definirías tú Tu estilo musical? ¿Cómo lo sellarías? Sí Va mutando con el tiempo Al principio fue un poco más Pop Rock Ahora está sonando un poco más Synth Pop Un poco más electrónico Y últimamente estoy agregando Más instrumentos orgánicos Un ukelele, por ejemplo Utilizando cuerdas Cajones peruanos Pero siempre sumándolo A la parte electrónica Como haciendo esa mezcla Entonces A medida que va a pasar el tiempo Uno va mutando un poco En la música ¿Y esa mutación ¿A qué se debe? ¿A un apetito musical? ¿O se debe a un evolucionar? Simplemente los sonidos Tu música Sí, se debe Yo creo personalmente Que se debe a varios factores No solamente Los conocimientos Que uno va adquiriendo Con el tiempo También Las necesidades Que vas adquiriendo Con el tiempo También te hacen hacer Algunos cambios O algunos aportes A la música Por ejemplo La música que yo Estaba haciendo En el primer disco Es una música Bueno Muy anglo Hay mucha influencia De The Cure De Morrissey Bueno De música de los 80 De ese estilo De New Wave Pero Llega un momento Que estoy haciendo Esa música En En Latinoamérica En Sudamérica En Novena Región Y Tenés que Empezar a incorporar Otros elementos Para que el lenguaje La gente Lo pueda comprender Entonces Últimamente He Agregado Algunos ritmos Un poco más latinos Sonidos También O los mismos instrumentos Que te he contado Orgánicos Un poco más latinos Para poder Entrar en un lenguaje Que pueda ser más reconocido Para la gente Porque al final de cuentas La música Que yo estoy haciendo Es pop Y es pop Radial Que es un lenguaje Que tiene que ser Más transversal ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar Algo en inglés Hablando de lo latino Esta canción Tiene estribillos En inglés Y se llama Paradise Paradise Es lo que nos trae Villagra Hoy A nuestro escenario De cuerdas Locales De cuerdas ¡Gracias! 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 Música regional, música nacional, lo que escuchamos junto a Villagra, en este programa de hoy de Cuerdas Locales. Ondas Largas y Paradise no tienen mucha diferencia en qué es lo que motiva la canción, la única diferencia es en el idioma, pero eso hace que sea también más entretenido, más interactivo, más coloquial, más universal el mundo de la música y sobre todo el trabajo que tú estás realizando. Sí, a diferencia de Ondas Largas que es la primera canción Bueno, hay una primera diferencia que esta canción tiene un año Paradise Y Ondas Largas ya tiene casi cinco años Entonces ahora el sonido es un poquito más electrónico, más sin pop En esta canción Pero la temática en general sigue hablando de amor Porque parece que al final soy un romántico En el fondo hay un romántico Bien, en el fondo, sí Y hablabas delante de la creación De tu estilo, tu forma de crear ¿En qué te basas? ¿En qué te motivas? ¿Por ahí sales a caminar por la calle? ¿Te encierras en tu pieza? ¿Hay un lugar específico en el cual? ¿O en realidad te entregas al momento? Sí, en realidad trabajo harto delante del computador En la pieza En un pequeño home studio que tengo Y esa es la fórmula del trabajo Mucho trabajo, todos los días, muchas horas Hasta encontrar la fórmula Y las letras son también Bueno, lo último que hago en las canciones es la letra Hago toda la música primero Los arreglos, bueno, todo lo que tiene que ver con música Hago la melodía y al final la letra Para que encaje en esa maqueta musical Claro, sí, porque la música Al final te va entregando emociones Al momento de escucharla Aunque no tenga letra Por ejemplo, antes cuando no sabemos mucho inglés No sé, escuchamos canciones y sabemos que son románticas Sabemos que van por algún lado Entonces la música como que tiene un lenguaje que se puede entender Sin tener que hablar, sin tener que escribirla Por eso dejo la letra al final Y aprovecho la intencionalidad que tiene la canción de fondo Y lo otro que también estoy trabajando es el formato canción Que es introducción, estrofa, puente y estribillo Que es como la fórmula más exitosa que ha existido en el pop Durante el tiempo que ha existido Hablemos de motivación ¿Qué es lo que te motiva a ti a futuro? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que sueñas? Respecto al trabajo que tú realizas Sí, tengo varias aspiraciones Aquí a nivel nacional Pretendo en unos años más Sonar a nivel nacional Ir a algunos shows grandes que hacen acá Creo que debería ir a la cumbre del rock chileno He visto otras bandas que suenan peor que yo Así que no veo que sea tan complicado Atención productores de la cumbre del rock Sí, y bueno, escenarios realmente nacionales Poder tocar lo que más se pueda Y seguir con la música Porque voy a seguir con las composiciones Voy a seguir con las canciones Entonces cada vez voy a necesitar más escenarios Y tengo la disposición y el tiempo para seguir adelante Así que de aquí no paro más ¿Hay alguno en específico que te motive más que los demás? ¿Es la cumbre del rock o hay alguno que te motive a nivel regional? En realidad No es cliché, pero... No, en realidad Se ve paso a paso No estoy como pensando en ir a algún lugar en específico De hecho Conozco el estilo de música Y la forma de interpretación que tengo No son adecuadas para algunos lugares Claro, y tampoco me interesa ir a algunos escenarios Por ejemplo, siempre me han dicho mis amigos Porque van después Oye, anda rojo, anda rojo Pero en rojo buscan otro tipo de personas La voz, tipo Lucho Jara Y cosas así Además que en rojo generalmente O ese tipo de programas Llegan muchachos que no saben de música Y en el caso tuyo Tú eres profesional de la música Entonces podrías ser más jurado que participante Claro, yo soy músico al final No soy cantante Y al final ya no tuve rojo Entonces Ya no voy Pero sí, sí Esos escenarios, como te decía Son buenos Bueno, hay que ir obviamente a un Lollapalooza Más adelante Sería súper bueno Y bueno, ahí seguir escalando Y salir de gira Bueno, he tenido gira El año pasado, como te contaba Pero se supone que a futuro Cada vez van a ser mejores Queremos saber ¿Dónde podemos encontrar El material de Villagra En las redes sociales? Bueno, hay que estar al día Con todas esas cosas Así que estoy en Spotify En Deezer En Youtube En SoundCloud No, en realidad están todas ¿Cómo te pueden buscar? Me pueden encontrar como Sergio Villagra En la mayoría O Villagra Hashtag, no sé Curacautín Bueno, va a aparecer Acá abajo Para que puedan Buscar a Sergio Villagra O a Villagra Como ustedes lo quieran Claro ¿Algún teléfono Donde se puedan contactar contigo? Sí 9-32-84-18-89 También tengo El correo Es contacto Arroba Sergio Villagra Punto CL Bien fácil Hay una página Punto CL también Hay harta información Solo en internet Hay algunos videoclips En Youtube Harto que se pueden rescatar Y ahí estamos trabajando Ahora el próximo mes Para hacer algunos videoclips Unos dos videoclips Así que va a haber más material Cada vez en las páginas Bueno Sergio Te queremos agradecer Este esfuerzo que has hecho De trasladarte Desde Curacautín Hasta acá a Angol De darnos la posibilidad De conocer tu música De darnos la posibilidad De conocer tu historia Y también De alguna manera Ser un ejemplo Una motivación Para chicos Que van a tener quizás La posibilidad De ver este programa Chicas también Que pueden ver este programa Y pueden pensar Que desde acá Desde la Araucanía Desde una ciudad pequeña Desde una provincia Se puede Pero hay que perseverar Y hay que hacer las cosas fiendes Sí Al final Eso es la perseverancia El camino al éxito Bueno Sergio Le agradecemos Por estar con nosotros Y cuéntenos Con qué nos despedimos Bueno ahora Nos vamos a despedir Con una canción Que es más rápida Es bien popera Tiene un estribillo Bien Te lo aprendí Y te queda dando vuelta Apenas lo escucháis También está en Youtube Y todo eso Y esta canción Se llama Receta Receta Es la canción Con la cual despedimos A Villagra En este programa Del día de hoy De Cuerdas Locales Gracias por estar nuevamente Junto a nosotros Receta para preparar Y tomar Un buen café Una pizca de azul Arrué con pobos amargos Receta para perdonar Y olvidar A ese quien fui Poder saquear Mi cerebro Hasta reiniciarlo Y no No tiene corazón No, no, no No sabe nada Nada de amor Si lo ha privado Ella por temor Receta para aliviar Y poder Olvidarte a ti Saber coger los sentidos Hasta casi anularlo Receta para descansar Y querer Despertar mejor Es poder verte feliz Aunque sea solo por fuera Y no No tiene corazón No, no, no No sabe nada Nada de amor Se lo ha privado Ella por temor Y no No tiene corazón No, no, no No sabe nada Nada de amor Se lo ha privado Ella por temor Receta para preparar Y tomar Un buen café Es una pizca de azúcar Luego es amargo Y no No tiene corazón No, no, no No sabe nada Nada de amor Se lo ha privado Ella por temor Y no No tiene corazón No, no, no No sabe nada Nada de amor Se lo ha privado Se lo ha privado Ella por temor Y no No tiene corazón No, no, no No sabe nada Nada de amor Se lo ha privado Ella por temor Y no No tiene corazón No, no, no No sabe nada Nada de amor Nada de amor Se lo ha privado Ella por temor Y no Recordando que Pude ver lo que sucedía En realidad No era nada Como yo creí Solamente En gran esfuerzo Y no No tiene corazón No, no, no No sabe nada Nada de amor Se lo ha privado Ella por temor Y no No, no, no Gracias por ver el video.